Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus y Science Direct. Gracias a la colaboración de Adrián Méndez y el equipo de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Cuyo, estamos organizando la primera de varias, quizás, sesiones sobre las plataformas de Elsevier. Vamos a estar cubriendo diferentes temáticas. Vamos a estar viendo primero una presentación teórica, que después va a estar disponible para todos, así que no se preocupen capturando pantallas y esas cosas. Esto va a estar después disponible para quien lo desee. Vamos a ver primero esa presentación teórica y después vamos a ver una presentación práctica. Las preguntas las vamos a dejar para el final de cada sesión. primero vamos a ver la parte teórica, vamos a responder preguntas y después vamos a ir a la parte práctica y a responder preguntas. ¿Por qué? Porque quizás durante la presentación se responden algunas de las inquietudes que ustedes tengan. Desde ya, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por participar y vamos a comenzar. Están todos viendo la pantalla de Scopus, ¿verdad? La presentación. Utilicemos la ventana de chat. Sí, perfecto. Bien. Vamos a estar haciendo una tradición bastante intensa de Scopus. Vamos a estar viendo todas las características y todas las prestaciones que nos brinda Scopus. Así que les pido por favor que presten atención. Si tienen alguna duda, tírenla en el chat y después vamos a hacer la revisión de las preguntas y vamos a ver si fue respondida o no. Esta es la agenda, este es nuestro camino que es Scopus, que es Sitecore, cómo incorporar información de Scopus en Mendeley, el gestor de referencias de Elsevier. Vamos a comparar publicaciones. Esto va a ser visto en la parte práctica. Lo mismo que la búsqueda de journals y la búsqueda de referentes. Y también para quienes estén interesados, vamos a ver los criterios de indexación. O sea, cómo indexar una publicación en Scopus, qué es necesario, qué pasos recomendamos seguir. Y después de ahí, cómo seguimos. Vamos a comenzar respondiendo estas preguntas durante la presentación y durante la parte práctica. Vamos a estar respondiendo para qué sirve Scopus. Por qué me conviene crear una cuenta de usuario. Cómo encontrar un referente. Qué variables tengo que tener en cuenta a la hora de buscar un referente, a la hora de considerar un autor, un referente, una autoridad en un tema. Cómo encontrar la mejor publicación para publicar. Y qué variables tengo que tener en cuenta a la hora de buscar y considerar una publicación para enviar mi trabajo para ser publicado. Siempre tengamos en cuenta que vamos a ver algunas de las variables que tenemos que considerar. Cada uno después va a poder tener su propio criterio. Yo les voy a mostrar cómo buscar alguna de las variables para considerar algún autor, un referente y cómo, para qué considerar una revista, una publicación para publicar. Para quienes no lo conocen, Scopus es una base de datos multidisciplinar. ¿Y por qué decimos que es multidisciplinar? Porque cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. Tiene más de 1.500 series de libros, más de 38.000 journals. Scopus es la base indexada más grande que hay. Vamos a ver los comentarios, a ver si ya hay alguna pregunta. No, perfecto. Tiene más de 67 millones de archivos. Tiene información de más de 8 millones de conferencias. Se utiliza por investigadores, universidades, gobiernos e institutos. Scopus tiene información de más de 5.000 editoriales. El 10% de la producción de Scopus corresponde a Elsevier, el 90% de la registrante corresponde a más de 5.000 editoriales, tanto comerciales como universitarias. Aclaración importante, igual después lo vamos a reiterar durante la presentación sobre indexación. Indexar en Scopus es gratis. No cuesta plata indexar en Scopus. Yo tomo mi publicación, la mando a Scopus para ser indexada y la institución no tiene que pagar absolutamente nada por eso. Y aquí vemos también, por supuesto, cómo es que cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia, el porcentaje de información que hay para cada una. En este mapa, lo que vamos a ver es una representación de la cantidad de información que maneja Scopus por sobre su principal competidor, dependiendo el continente. Como vemos, en América del Norte tiene el 54% más de información que su competidor inmediato. En América Latina tiene el 193% de información y en Asia el 265% más de información. Es muchísima la información que manejamos en Scopus, la información que tenemos disponible. Mariano. ¿Arte y teatro incluyen ciencias sociales? Sí, está en Humanidades. Están cubiertas todas. Por supuesto que la información, cuando hablamos de Scopus hablamos del universo, Scopus, y siempre va a depender de la oferta y de la propuesta de información que haya. Va a haber áreas que van a tener, por supuesto, más información y otras que van a tener no tanta. Vamos a ver una característica importante de Scopus, que es que toda su información puede ser auditada. Yo puedo analizar cada dato que tengo en Scopus. Eso que nos da, nos da tranquilidad. Scopus está revisada por pares y está actualizada diariamente. Y todo el tiempo se está incorporando información en Scopus. Lo importante es que nosotros podemos analizar esa información. Eso que nos da tranquilidad y le da confiabilidad a la base. Es por eso que instituciones como Times Higher Education, McLean's, OECD, incluso hasta QS, lo utilizan para generar sus rankings. Nosotros cuando leemos las notas de las 100 mejores universidades del mundo, las 100 mejores universidades del continente, etc., vemos los resultados pero no vemos las variables. Bueno, estas instituciones utilizan Scopus para considerar alguna de las variables. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, cada dato que esté en Scopus puede ser auditado, puede ser analizado. Entonces ya sé de dónde viene. Hay otras plataformas que simplemente nos van a dar un resultado, un número, y no vamos a ver qué hay detrás de ese número. Los números nos hablan. Entonces nosotros con Scopus los vamos a poder entender. Y quizás si hay algún bibliotecario o bibliotecólogo han escuchado hablar de SNIP, de CIMAGO, SJR, son medidores de impacto. Vamos a hablar de medidores de impacto cuando hablamos de, para ponerlo en palabras que entendamos todos, el rating de las publicaciones. Eso ayuda a generar los cuartiles. Los cuartiles son cuatro por cada disciplina. Nos van a decir cuáles son las publicaciones de mayor impacto y las de menor impacto. Después vamos a ver para qué nos sirven los cuartiles. Pero ¿qué pasa? En Scopus, como se puede analizar la información, CIMAGO y SNIP utilizan la información de Scopus para crear sus algoritmos. Para crear sus mediciones de impacto. Entonces, fácilmente en el CDER dijeron CISIMAGO y SNIP, son dos indicadores confiables, utilizan nuestra información para crear sus algoritmos. Nosotros vamos a crear nuestro medidor de impacto. Y aquí tenemos Sidescore. Sidescore no tiene muchas variables, no es una cuenta muy complicada, simplemente lo que vamos a tener aquí debajo son los artículos publicados en los últimos tres años por cada una de las publicaciones que están indexadas en Scopus. Y aquí arriba vamos a poner la cantidad de citas que recibieron esos documentos en el año en curso. Entonces, como vemos aquí, los artículos publicados en 2017, 2018 y 2019 van a estar aquí abajo. Y arriba vamos a poner las citas que reciban este año los artículos publicados en los tres años anteriores. Tres características de Sidescore. Este es abarcativo, porque abarca las 5.000 editoriales y las 38.000 publicaciones que están en Scopus. Es transparente. Como dijimos, toda la información de Scopus es auditable, la vamos a poder analizar. Y es actual ya que se actualiza mensualmente. Tenemos gente de distintas instituciones, de distintos países. Si sus publicaciones ya han estado indexadas en Scopus, ustedes van a poder acceder a esta información. Y después vamos a ver para qué nos sirve. Cuando vemos la parte de indexación, vamos a ver la importancia y el valor que tiene estar agregado en Scopus. Vemos que alguien encontró la opción de Annotate. Así que vamos a continuar. Vamos a estar incorporando también información en Mendeley. No sé quién tiene Mendeley, si lo tiene, excelente. Ya sabrán cómo hacerlo. Quienes no lo tengan, Mendeley es el gestor de referencias bibliográficas de Elsevier. Vamos a ver cómo alimentarlo a Mendeley. Porque muchas veces vemos qué información que se puede agregar y no sabemos cómo, luego desde dónde. Entonces también esto lo vamos a ver ahora de manera teórica y después lo vamos a ver de manera práctica. Pero desde Scopus puedo incorporar información en mi Mendeley, en mi gestor de referencias. ¿Cómo? María, ¿Mendeley es mejor que Sotero? Cada uno tiene sus características particulares. Es cuestión de cada uno, a través de la experiencia propia, ver no cuál es mejor, sino cuál es el que más le conviene o cuál es el que más le sirve. Entonces, ¿cómo agregamos información desde Scopus en Mendeley? Lo podemos hacer de varias maneras. Primero lo podemos hacer de forma masiva. O sea que yo estoy iniciando una investigación, tengo que incorporar mucha información para después analizarla. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer desde Scopus. Voy a ir a ese cuadrito, a All, voy a ir a Saibal Export, y me va a dar la oportunidad de exportarlo a Mendeley, a Exlibris, a Saibal, para quienes sepan qué es Saibal, y también a otros gerenciadores, tanto como Sotero, EndNote. También lo puedo exportar a un Excel, etc. Después vamos a ver características de cada una de estas opciones. Almacenándolo de manera masiva, yo después lo que tengo que hacer es analizar en Mendeley cuáles son las referencias que voy a utilizar, cuáles son las que me van a servir, y cuáles tengo que descartar. También lo puedo hacer de manera individual, y hay varias formas. Una es eligiendo directamente desde el panel principal, elijo el artículo, la referencia, lo guardo a Mendeley, o lo puedo abrir, lo elijo para mandar a Saibal, y ahí me va a dar la opción también de mandarlo a Mendeley, a Sotero, etc. También puedo agregar información desde otras fuentes, no solamente desde Scopus o ScienceDirect, las bases disponibles de Elsevier, sino que por ejemplo de la revista Nature. Cuando descargo la versión escritorio de Mendeley, para los que no lo conozcan, vamos a estar haciendo una sesión intensiva de Mendeley también. Cuando descargo la versión escritorio de Mendeley, voy a tener la opción de descargar el Web Importer. El Web Importer es un plugin que se va a instalar en el navegador, y me va a permitir descargar información directamente en Mendeley desde el navegador. Eso después lo vamos a estar viendo también. Veamos aquí, por ejemplo, un artículo de la revista Nature, y aquí tengo el ícono de Web Importer. Yo con eso sé que lo descargué y lo instalé correctamente. Cuando hago clic ahí, me va a aparecer esta ventana, me va a decir dónde quiero descargar, y también me va a decir si el PDF está disponible, y qué otras referencias puedo descargar. No se preocupen, es mucha información quizás ahora. Después lo vamos a ver de manera práctica, y vamos a estar viéndolo juntos. De esta manera, yo puedo incorporar información en Mendeley desde otras editoriales. Siempre tengamos en cuenta que utilizando editoriales responsables, confiables, voy a tener información confiable. Entonces, de esa manera, por ejemplo, los metadatos van a estar ordenados, van a ser correctos, etc. Lo otro que vamos a poder ver en Mendeley son los repositorios de información, los repositorios de datos. Estos repositorios de datos surgieron, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos un artículo, un documento, un libro, etc., lo que leemos es un análisis de un resultado, un punto de vista. Pero, ¿qué pasa? Anteriormente, lo que sucedía era que se escribía el artículo, se publicaba, listo, felicitaciones, festejábamos, y ya está. Muchas universidades se dieron cuenta de dos cosas. Una, que detrás de ese artículo había una inversión. Se contrató gente, se compró un insumo, se compró equipamiento, etc. Y, por otro lado, almacenando esa información, puede estar disponible para un análisis posterior, ya sea por la universidad, o por cualquier otra institución que requiera esa información. Entonces, empezaron a crear estos repositorios, que como ven abajo, por ejemplo, instituciones como Harvard, Princeton, Cambridge, el Instituto Smithsonian, la misma NASA, empezaron a almacenar esa información en sus repositorios. Como acceder a todos esos repositorios de manera individual es una tarea hercúlea, por así decirlo, nosotros vamos a poder acceder desde Mendeley. Les voy a mostrar cómo. Y ahí, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, todo tipo de información adicional a los documentos. O sea, yo cuando se publica el artículo, publico una o dos fotos, uno o dos gráficos. Pero, ¿qué pasa? Hay mucha más información detrás. Bueno, toda esa información suele estar disponible en los repositorios de información, que como ven ahí, vamos a encontrar todo tipo de información digital, desde cuadros de Excel, imágenes, documentos, texto, audio, video, presentaciones, todo tipo de información que esté digitalizada y disponible. Importante. Tanto la información que nosotros saquemos de un artículo, como de estos repositorios, siempre va a tener sus metadatos. Porque como toda información que no es de producción propia, nosotros tenemos que reconocer el trabajo de colegas y citarlo correctamente. Y también vamos a ver que Scopus nos sirve para analizar. O sea, no solamente nos va a dar los abstracts, los resúmenes y citas, sino que también nos va a permitir analizar esa información. Si vamos a poder analizar esos resultados, analizar citas, ver el perfil de autor, que lo vamos a utilizar para considerar a un autor un referente o no. y también para comparar publicaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la hora de publicar, ¿A dónde lo mando? ¿A la mejor? ¿A la peor? ¿A esta? ¿A la otra? Entonces tenemos una serie de variables que nos van a ayudar a considerar la mejor publicación para publicar. Para los bibliotecarios, acá arrancamos la parte de indexación. ¿Sí? Quienes quieran indexar alguna publicación, no sé si hay alguno presente. ¿Cuál sería el primer paso que nosotros recomendamos? Hacer esta pre-evaluación. Ir a readyforscopus.com, como se ve ahí, y hacer la pre-evaluación de Scopus. Una aclaración importante. Tener el 100% en la pre-evaluación no garantiza la indexación. ¿Sí? Como vamos a ver en Ready for Scopus, lo que vamos a ver son 29... 29 preguntas, 29 pasos, ¿Sí? Para poder ser considerados para indexación. ¿Sí? Básicamente, como dice ahí, nos va a decir dónde estamos parados. Una cosa es tener un 95, 97% en ready for Scopus, y otra cosa es tener un 38. ¿Sí? Entonces, tener ese 95, lo puedo mandar y puedo ver qué pasa ahora ya con un 38 tengo que ver dónde estoy fallando, qué es lo que me falta, para poder acercarme al 100%. Pero de vuelta, tener el 100% en ready for Scopus no garantiza la indexación, sino que básicamente habla de lo que serían los factores duros de la publicación. Así que los invito a que se inventan y que vean cuáles son esos puntos. Pero ¿para qué? ¿Cómo podemos saber, por ejemplo, algunos de los factores que considera Ready for Scopus para poder ser indexador? Por supuesto, primero, antigüedad. Mínimo dos años. Y cuando hablamos de antigüedad, mínimo dos años, hablamos de dos años regulares. Entonces, si la publicación sale cada seis meses, tener en los años cuatro números que salieron cada seis meses. Y no tener tres números o cinco números. Entonces, si sale cada seis meses, en dos años tengo que tener cuatro números. Tener un título único. ¿Sí? Muchas veces me consultan a veces y me dicen, mira, queremos indexar y tenemos el título y es revista de ciencia. Bueno, revista de ciencia, más que título, es una descripción. ¿Qué es esto? Es una revista de ciencia. Entonces, identificar a la publicación con un nombre que sea único, identificable. Lo otro que vamos a tener es revisión por pares. Y cuando hablamos de revisión por pares, vamos a eliminar la función hogareña. Cuando hablamos de revisión por pares, la revista tiene que ser lo más mixta y heterogénea posible. Tanto en género como en integrantes de la universidad. ¿Sí? Se recomienda un ideal de un 50 y 50. ¿Sí? O sea, por supuesto que cuanta más gente externa a la universidad, a la institución, mejor. Pero, tanto en la revisión por pares como en el cuerpo editorial, como en los autores, como vamos a ver más adelante, lo ideal es que sea lo más heterogéneo y externo posible. Y vamos a ver después para qué. Las preguntas las vamos a ver al final. Por supuesto, regularidad. No solamente regularidad en la publicación, si sale cada seis meses, que salga cada seis meses, sino también en la cantidad de artículos. ¿Sí? Si yo tengo una publicación que sale cada seis meses con diez artículos, que salga cada seis meses con diez artículos. No puedo tener una publicación que salga cada ocho con quince o cada cuatro con tres. Si en algún momento, por una cuestión de volumen de información, cantidad de autores, etcétera, la publicación tiene que modificar su regularidad. Eso tiene que ser debidamente informado. Y de esta manera, si en vez de cada seis meses va a salir cada tres o cuatro, se puede informar y no hay problema. Por supuesto, uso de software antipiratería para evitar el plagio. ¿Sí? Hay oraciones gratuitas muy buenas. Y hay versiones de pago también. Tiene que tener, por supuesto, su ICCN. Tiene que tener su propia página en inglés. Fundamental. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, los textos en Scopus se indexan en inglés. ¿Eso qué quiere decir? Título, abstract y palabras claves siempre va a tener que estar en inglés. El cuerpo del documento puede estar en el idioma que uno desee publicarlo, pero siempre título, abstract y palabras claves va a estar en inglés. La revista tiene que tener su propia página en inglés también para publicación. Editores expertos en el área, por supuesto. Tiene que tener DOI cada uno de los artículos. Está DOI y hay otra opción que es ARC. así que eso depende de la publicación. Cantidad de notas, cantidad de artículos. Tiene que ser regular también en eso. Y como habíamos visto, equipo editorial diverso. ¿Sí? O sea, el equipo editorial no tiene que pertenecer 100% a la institución, así también como los autores. Si cumplimos por lo menos con todos estos, adelante. Vamos ya a Ready for Scopus y vamos a hacer la pre-evaluación. Ahora, vamos a ver cuál es el camino a la indexación. ¿Sí? Yo tengo mi publicación, la mando a auditar, la revisan, ¿está todo bien o está todo mal? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi publicación, la mando a auditar y me dicen que está todo mal. Perdí, no. Nunca les van a decir la revista no va a ser indexada en Scopus. Lo que nos van a decir es, mira, a la revista le falta este factor, este factor y este factor. Esto está recibiendo muchos comentarios, así que vamos a dar las preguntas. Ana María, ¿podemos disponer de las imágenes modo escuchar y no escribir? Perdón, no entiendo. Sí, si es por la presentación se las van a estar mandando, se la tienen que pedir a Adrián, después vamos a dar su correo para que se lo pidan. Ahí está, perfecto, ahí Adrián está aclarando, perfecto, gracias. Es la primera que utiliza que se puso solo lo de grabar porque no escuchaba y toqué en grabando. Sí, eso lo manejo yo, no te preocupes Nancy, vos lo podés grabar de tu lado. Entonces, ¿qué pasa? Mandamos la publicación a ser indexada. Nos dicen que le faltan algunos pasos. Nunca nos van a decir la revista no va a ser indexada, sino que la respuesta del equipo de Scopus va a ser qué es lo que hay que mejorar. La revista tiene que estar en OJS, no necesariamente. OJS simplifica por supuesto el proceso de digitalización, así que sí, la institución lo tiene implementado mucho mejor, pero no es un requerimiento. Entonces, tengo la revista, la mando a auditar, ¿está todo bien? Excelente. Festejamos, pero festejamos por poco tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como se dice, usualmente lo difícil no es llegar sino mantenerse. ¿Por qué? Porque una vez que la revista está indexada en Scopus, lo que va a pasar es que va a ser auditará todos los años para que se cumplan algunos de los requerimientos como, por ejemplo, regularidad, cantidad de notas, que las notas sean de miembros de otras instituciones y si es de otros países, mucho mejor. Entonces, al año la van a auditar, van a hacer los análisis, si está todo bien se van a comunicar con la persona responsable y si está todo mal se van a comunicar y le van a decir qué es lo que hay que mejorar. ¿Sí? Nunca la van a dar de baja sin avisar. Entonces, va a pasar esto. Supongamos, año 2020 mando la revista a auditar para ser indexada y me avisan que va a ser indexada en escopos a partir del 2021 porque cumple con todos los criterios. Perfecto. Excelente. Ahí es donde empieza el trabajo duro. ¿Por qué? Porque vamos a tener que empezar a poner información, a curar esa información, a buscar autores de otros países, de otras instituciones que quieran colaborar. Entonces, a partir de ahí es donde empieza el trabajo duro pero también el trabajo más lindo, ¿no? empezar a mantener esta publicación de manera regular. ¿Qué pasa si nos dicen que la van a dar de baja? Bueno, ahí en realidad pasaron dos años. ¿Por qué? Porque la indexan en 2021, en diciembre de 2021 se van a comunicar con la gente responsable de la publicación y le van a decir mira, Gabriel, la publicación viene bien, hay que mejorar este, este y este factor. ¿Sí? Ya sea, no sé, por ejemplo, cantidad de citas, cantidad de artículos, esfuerzo editorial, etc. Entonces, yo tengo un año para mejorar esos números. ¿Sí? Si al cabo de un año no mejoraron esos números, ahí sí se me va a informar que la revista va a ser dada de baja y por qué. Después de eso, tengo que mejorar, tengo que trabajar, la submito de vuelta y arrancamos. Como vamos a ver, no es imposible ser submitido de vuelta y es bastante fácil quedar de manera permanente. Si vamos a ver que hay muchas publicaciones que se mantienen a lo largo del tiempo, una vez que uno entra en ritmo, ahí ya eso se convierte en una tarea más sencilla. Tenemos una consulta. Claudia pregunta si la revista es de investigadores locales, no se puede indexar entonces. Bueno, ¿qué pasa, Claudia? A ver, lo ideal sería, sí, poder darle visibilidad a investigadores locales. El tema es, sería muy endogámica. Si la idea de la publicación indexada en Scopus es abrirla a todo el mundo. Una de esas características es tener investigadores de otros países. Si por investigadores locales hablamos de la misma institución, muy probablemente tenga que ser considerada de manera especial o explicar el motivo de la publicación. Ahora, si por investigadores locales hablamos de un país, no tendría que haber problema para ser indexada. misma institución. Bueno, ¿qué pasa? Ahí entramos en lo que se considera una publicación endogámica. O sea, una publicación con autores locales, con cuerpo editorial local. A ver, la idea es abrirlo y que tenga visibilidad. No te digo que no va a ser indexada. Pueden mandar a hacer la pre-evaluación de Scopus sin ningún problema y ver qué es lo que les responden. La verdad que no, como yo no hago las auditorías, no te podría decir si sí o si no. Te digo, mándense a ver qué es lo que les responden. Lo bueno de todo esto es que ya en caso de que les digan que no, les van a decir que no y por qué y les van a dar una guía de cómo seguir. Vamos a ver también el análisis de los resultados como vemos ahí. Estamos analizando la información de Argentina. Y este gráfico ¿qué nos muestra? Primero nos está mostrando el avance de las publicaciones en Argentina. Vemos que el dato más antiguo es de 1849. Es el dato más antiguo indexado en Scopus. La revista puede ser de una sociedad o asociación o tiene que ser de una universidad. Puede ser de cualquier institución. No sé quién es J.S. Pero no es necesario que sea de una universidad. ¿Sí? En Jack, por ejemplo, la American Heart Society tiene su publicación, la American Chemistry Society tiene su publicación. No tiene que ser de una universidad, no tiene que ser de una editorial comercial. Cualquier institución que cumpla con los requisitos puede indexar su revista, su publicación en Scopus. Entonces hablábamos de los resultados. Vamos a poder analizar los resultados. A nosotros los números nos hablan. ¿Sí? ¿Qué pasó? Nos hablan. Y nosotros tenemos que poder entender qué es lo que nos dicen. A ver. Bueno, todo lo que es indexación después lo vamos a estar respondiendo todo junto así continuamos. Nosotros vemos, por ejemplo, que el dato más antiguo indexado en Scopus es de 1849. nosotros acá vemos una línea de tiempo, la podemos llamar, en el cual vemos cuál es el índice a través del cual se fue indexando información, por ejemplo, en Argentina. Vemos que el último dato disponible es del 2020. Nosotros vamos a poder analizar, por ejemplo, por afiliación, o sea, por institución, cuáles son las instituciones que más están publicando. Después vamos a ver que, por ejemplo, todos esos datos que tenemos, los números de publicaciones, nosotros los vamos a poder analizar. Y así como trabajan los fractales, siempre va a haber un dato dentro de otro. Y vamos a ver cómo podemos aprovechar toda esa información. ¿Sí? Porque, a ver, nosotros tenemos que tener objetivos claros, tenemos que tener objetivos cumplibles, pero también tenemos que tener objetivos que estén actualizados, que sean reales con la realidad. vamos a poder analizar, por ejemplo, documentos por autor. ¿Cuál es el autor que más publicó? ¿Y para qué me sirve ese dato? Por ejemplo, para armar una clínica de publicación en la universidad con ese autor para que le comente a futuros investigadores que quieran ser publicados cómo hacer, cómo presentar un documento, cómo escribir la carta de presentación, etc. Consejos y tips para poder ser publicados. Puedo ver los documentos por área. Nosotros, por ejemplo, estamos en una institución en donde pensamos que el área líder es medicina. Les pensamos, por ejemplo, que Ciencias de la Computación también está publicando mucho o está siendo mucho más citada. Bueno, entonces tenemos que empujar esa área. De esta manera, haciendo este análisis, nosotros vamos a poder ver cuáles son las áreas que más publican o las que queremos impulsar y cómo. Ver también, bueno, como vimos, los documentos por afiliación, por institución, y ya sea alguna que está publicando mucho o poco, ver cómo la podemos ayudar. Y después vamos a ver, por ejemplo, que vamos a poder analizar quiénes nos están citando. ¿Sí? Entonces, yo tengo los documentos indexados, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Cuyo, de un Cuyo. ¿Y dónde nos están citando? ¿Cómo hago yo para saber ese dato? Bueno, nosotros, a través de Scopus, lo podemos ver. Les voy a mostrar cómo. ¿Y esto para qué me sirve? Para generar, por ejemplo, una alianza, un intercambio. Si veo, por ejemplo, que nos están citando mucho de la Universidad de la Sorbona. Bueno, ahora no es tan buen ejemplo. Pero supongamos que no tenemos pandemia, no tenemos peste, no tenemos nada. Nos ponemos en contacto con la Universidad de la Sorbona y generamos un intercambio. ¿Por qué? Porque en el área de Ciencias Sociales de la Universidad de la Sorbona nos están citando mucho. Yo le puedo mandar a nuestro autor más citado. Pueden venir a ver cómo trabajamos, etcétera, etcétera. De esta manera tenemos una relación un poco más firme, un poco más sólida con las instituciones y cuando entramos en contacto está basado en algo con sustento. También podemos ver los documentos por autor. Entonces, por ejemplo, vemos que en el CONICET la investigadora más citada es María Teresa Dova. Entonces, ¿para qué me sirve este dato? Para, por ejemplo, ver la cantidad de documentos que tiene indexados. Puedo ver los documentos, puedo ver dónde la están citando, de vuelta, puedo generar un intercambio, puedo mandarla, pueden venir a trabajar, darle otro tipo de visibilidad con sustento. Veo que, por ejemplo, trabaja en física, en astronomía, en ingeniería, en matemática. Todas esas áreas están siendo cubiertas por esta investigadora. Veo la cantidad de citas, como vamos a ver, también se puede analizar ese dato. Y veo su H-index. Después, cuando veamos la parte práctica lo vamos a analizar. También el H-index es el impacto del autor. Y está directamente relacionado con la cantidad de artículos que tiene indexados en Scopus. Pero así como las publicaciones tienen sus iScore, sus NIP, sus IMAGO, los autores también tienen su impacto, su H-index. Acá, lo que vamos a hacer es el análisis de las citas. ¿Cómo podemos analizar las citas? Acá tenemos el documento más citado sobre un tema. en Scopus, yo ordeno los documentos por cantidad de citas, veo las citas y las puedo analizar. Acá veo la cantidad de citas, el título del artículo, para saber que estoy analizando ese artículo. Veo que, por ejemplo, si bien es un artículo de 1979, incluso este año ya está siendo citado. O sea, más de 40 años siendo citado. Esto nos sirve también para medir el impacto de un artículo. Si la importancia de un artículo se convierte en referente más de 40 años siendo citado. Voy a ir a Analyze Search Results, como vamos a ver en la parte práctica, y ahí voy a poder ver, por ejemplo, que su pico de citas fue en 1996 con 2.500 citas. De vuelta, cuando hablamos de citas, cuando hablamos de artículos, siempre hablamos del universo Scopus. Toda esta información está indexada en Scopus. Este artículo probablemente fue citado muchas veces más. En tesis, en investigaciones, pero esos trabajos no fueron indexados en Scopus, por lo que al autor no le cuentan. Toda la información que tenemos disponible es la información que está disponible en Scopus. Por eso es que la podemos auditar, que la podemos analizar. Si supongamos que yo soy un profesor, les doy mi libro a todos ustedes, tenemos 172 estudiantes, les doy mi libro y les digo, bueno, lo único que tienen que citar durante toda la cursada es mi libro y yo al final del año tengo 15.000 citas de cada uno de ustedes. Bueno, ¿qué pasa? Todas esas citas a mí no me van a servir para Scopus. ¿Por qué? Porque esos trabajos no están indexados en Scopus. Yo acá estoy analizando las citas de este documento y para qué me sirve. ¿Por qué? Porque en el caso de que sea mi artículo yo puedo ver quién es el que más me está citando, en dónde me están citando, cuál es la publicación, cuál es el país, institución, etcétera, que más me cita. Ahí vemos, por ejemplo, que el análisis arranca en 1980. El artículo fue publicado en 1979, la primera cita es en 1980, bastante pronto. Como bien saben ustedes, un artículo no empieza a recibir citas ni bien es publicado. Es por eso que Sidescorp toma también tres años de gracia para que el artículo desde que es publicado empiece a recibir citas. Ahora, siguiendo con el mismo documento, yo puedo hacer todos estos análisis. ¿Sí? Yo puedo ver, por ejemplo, cuántos documentos los citaron por año. ¿Sí? ¿Qué autores los citaron más veces? ¿Qué instituciones? ¿En qué países? Digo que, por ejemplo, está Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia. ¿Qué tipo de documentos? Por supuesto que voy a ver que la mayoría van a ser artículos, pero también me pueden citar en conferencias, en cartas, en artículos de revisión, etcétera, etcétera. ¿Y en qué áreas? Por ejemplo, mi artículo es sobre electrónica, pero me pueden citar en ingeniería, en mecánica, etcétera, etcétera. Está terminando la parte teórica. Vamos a hacer un corte de unos 5 o 10 minutos para recuperar el aire y después vamos a pasar a la parte práctica. Les quería mencionar ORCID, UORCID, no sé si algunos lo conocen. ¿Qué pasaba? Los libros tenían su número de identificación, las revistas tenían su identificación, incluso hasta los artículos tienen su número de identificación digital. Quienes no lo tenían eran los autores. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me llamo Gabriel Maruca, pero mi nombre tiene diferentes versiones. puedo ser Gabriel M, G Maruca, G M, Maruca G, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Como mi nombre tiene diferentes versiones, yo suelo perder visibilidad de mi trabajo. Entonces, hay una organización que es ORCID.org que se encargó de crear un identificador digital persistente. Básicamente, creo un número de identificación para los autores. Entonces, cuando vamos a submitir un artículo para ser publicado, puedo poner cualquier nombre de acuerdo a la configuración que me pida la editorial. Pero, ahora, están pidiendo también de manera opcional el ORCID. Yo, poniéndolo, ahí lo voy a lograr. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Fíjense, y es Judas Johnfeld, la cantidad de versiones que tiene su nombre. Yo tuve que modificar la captura para que entre la foto. Tiene un montón de versiones. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy a postular, ya sea para un subsidio o para un puesto o lo que sea, y les digo que tengo 100 documentos indexados en Scopus, fíjense con mi nombre, y cuando se fijan aparecen 80, 70, bueno, ¿qué pasa? Les voy a tener que decir, no, fíjense también con esta opción, con este nombre, etcétera, etcétera. En cambio, si yo cargo mi ORCID y a todos mis documentos les doy ese mismo número de identificación, simplemente les tengo que dar mi ORCID y ahí va a aparecer toda la información. Vamos a parar acá, vamos a responder las preguntas que haya. Habíamos dicho, ¿Las revistas multidisciplinares son más difíciles de lograr indexación? Pregunta Lisset. No sabría decirte, la verdad que al ser una base multidisciplinar, todas las áreas son consideradas de la misma manera. Por supuesto que va a haber algunas revistas que van a tener mayor cantidad de influencia, ¿sí? Pero las revistas multidisciplinares suelen ser muy bienvenidas ya que no se encasillan en una sola disciplina. No te puedo decir si son más difíciles o no, todo va a depender también de todos los otros factores. ¿Cómo conectar el Scopus fuera del ámbito de la universidad para que te reconozca como usuario autorizado? Hay diferentes protocolos, los estamos comunicando, Luis Alejandro. Van a... Vamos a ver después cómo tu institución te brinda ese acceso. ¿Puedo indexar una tesis doctoral aprobada y defendida? Gustavo, en Scopus no se indexan documentos individuales, se indexan publicaciones. Lo que sí podés hacer es, por ejemplo, mandar esa tesis a una publicación, después vamos a ver cómo elegirla. Si esa publicación elige publicar tu tesis en forma de artículo, va a estar indexada. Estimados, tengo problemas para hacer la reunión. ¿Me sé algo? Bueno, perfecto. Estoy estudiando y recién entrando en Scopus y en una plataforma podrá poder acceder a datos principalmente y utilizarlos para lo que necesite o algo más. Mariano, lo que estamos viendo es Scopus, de qué manera puede servir tanto para iniciar una investigación como para seguirla, como para indexar una publicación. ¿Para qué sirve indexar una publicación? ¿Qué información puedo sacar de Scopus si soy bibliotecario, si soy estudiante, si soy profesor? Si tengo mi artículo publicado, por ejemplo, veo que está recibiendo muchas citas, ver de dónde me están citando. Sí, muchas gracias a Arca también por la difusión. Ah, bueno, desde Colombia, bienvenido. Excelente. Adrián, vos nos querías decir algo. Vamos a estar haciendo un corte de tres minutos ahora para hacer una refrescada y después continuamos. Gabriel. Sí, ahí se está hablando, Adrián. Dale. Bueno, como siempre, gracias por siempre estar predispuesto por hacer este tipo de capacitaciones. La verdad que hoy no ha superado la cantidad, son unos 170 conectados, así que de varios lugares. Tres cosas, principalmente para la Universidad Nacional de Cuyo, los que se conectan desde la Universidad Nacional de Cuyo, nosotros estamos haciendo gestiones cuando volvamos a la cuarentena, esperemos, para que la universidad gestione los sources de todos los investigadores de la universidad. Así que la universidad se va a gestionar, se va a hacer como gestor de ORSID, que es un trabajo que estamos desde el año pasado haciendo con la Secretaría de Investigación. El segundo tema es la gente que se quiere conectar de afuera, por favor, se comunique con los referentes de cada una de las bibliotecas, porque estamos haciendo ese trabajo para ver cómo poder conectar en este tiempo que no estamos pudiendo acceder al predio de la universidad. En el caso nuestro, accedemos a Scopus con IP que son validadas dentro de la universidad. Y lo mismo, si tienen que hacer consultas, alguna de estas informaciones que Gabriel explica tan bien, pero que en tan poco tiempo, les pido que por favor siempre se referencien a su referente bibliotecario de su facultad porque estamos internamente capacitándonos también para poder responder consultas más específicas sobre esto. Así que, esas tres cosas, nos vamos al descanso. ¿Sí? Gracias. Gracias, Adrián, por los avisos parroquiales. Son 10.46, 10.50, arrancamos con la parte práctica, así que yo voy a estar acá, así que si quieren seguir haciendo preguntas, quedo disponible. los que no, los esperamos de vuelta 10.50. Muchas gracias, Adrián. Lorena, hay un universidad que genera un sol y se puede ingresar de cualquier lugar de la historia de la otra. También sí. Sí, como bien dijo Adrián, hay que conectar, hay que contactarse con el referente bibliotecario y ellos les van a estar dando esas instrucciones. Sobre los artes, ¿cada investigador debe gestionarlo? ¿Lo hace en la institución de pertenencia? Bueno, María Alejandra, por ejemplo, si estás en un cuyo, Adrián va a estar generando eso para cada para cada investigador. Y no, sí, cada investigador lo puede gestionar de manera particular. Consulta sobre el curso anterior de Mendeley, aún no ha mandado la presentación. Julieta, después me podés pedir esa presentación, les voy a dar mi correo y de esta manera entramos en contacto para que te la mande. y como les había dicho, primero vimos la parte teórica a la cual después vamos a volver brevemente para un resumen. Y ahora estamos en la parte práctica. Están todos viendo la pantalla de Scopus, ¿verdad? ¿Están viendo Scopus.com? Sí, perfecto. Bien, cada uno accederá de manera diferente, algunos desde Scopus.com, otros desde la Biblioteca Electrónica de MinSid, la Biblioteca de la Universidad Nacional de Puyo o de sus instituciones. La idea es mostrarles de qué manera buscar en Scopus y de qué manera aprovechar toda la información que Scopus tiene disponible para nosotros. La interfase es bastante sencilla. Nosotros, desde el SEVIER, recomendamos que se registren a Scopus y esto lo sé porque están mis iniciales acá. ¿Y para qué me sirve registrarme? Como ya hemos dicho al principio, ¿por qué generar un usuario registrado? Bueno, porque mejora la experiencia en Scopus. Yo voy a tener acá mi tablero de control, puedo guardar búsquedas, puedo armar alertas. Entonces, por ejemplo, acá me está guardando las últimas búsquedas. y, por ejemplo, las últimas búsquedas me dieron que lo que vamos a buscar ahora, Anticuerpos, tiene 1.474.095 documentos. ¿Cómo va a estar guardando esta información en caso de que, por ejemplo, vaya cambiando este dato? Yo lo voy a ver reflejado acá. Entonces, por ejemplo, no sé, si hago esta búsqueda semanalmente y veo que hoy tiene este dato y la semana que viene tiene 1.600.000, bueno, sé que 136.000 documentos se fueron agregando semana a semana. Verónica, Adrián va a dar el correo al final de la charla, así que no se preocupen. Todas las dudas son respondidas al final de la presentación. Como vemos, se pueden hacer búsquedas por documento, palabra o frase, por autor, afiliación, ya sea país, ciudad o institución, y se pueden hacer búsquedas avanzadas. No sé si hay usuarios avanzados entre los presentes. Nuestra recomendación es no comenzar a utilizar Scopus de manera avanzada. La búsqueda avanzada involucra el uso de operadores booleanos. Hay un micrófono abierto. Ya está, listo. Ahí ya fueron cerrados todos. Espero que no tengan más interrupciones. Les decía, la búsqueda avanzada involucra el uso de operadores booleanos. Los operadores booleanos son tres, and, or, or not. Como les dije, que es importante tener información en inglés, en Scopus, para la indexación. Las búsquedas se hacen en inglés porque los datos son indexados en inglés. Como hemos dicho, título, abstract, y palabras claves son indexados en inglés. La búsqueda avanzada involucra el uso de estos operadores booleanos. Si no los sabemos usar o los utilizamos mal, vamos a dejar mucha información de lado. Y entonces, es importante que sepamos si los sabemos usar o no. Oscar, Scopus Preview es una muestra de Scopus. Esto no es Scopus Preview. Scopus Preview nos va a dar un resumen de la información. Nos va a dar menos información. Puedo buscar por documento palabra o palabras. Y acá vemos a la derecha un menú, un drop down menu que se llama, en donde me dice dónde quiero buscar esta frase o palabra. ¿Voy a poner todos los campos? No. ¿Por qué? Porque si pongo todos los campos, puedo buscar esta frase o palabra en todos estos campos. Entonces, ¿me sirve? No. ¿Por qué? Porque si yo pongo antibodies, por ejemplo, anticuerpos, en este caso, y me cruzo con artículos de Jason Antibodies que escribe sobre, no sé, recetas con chocolate, a mí no me van a sumar porque yo estoy buscando un proceso sobre anticuerpos, sobre el funcionamiento o no funcionamiento o características de los anticuerpos. a mí me va a interesar siempre que la frase o palabra que estoy buscando esté o en el título o en el abstract o en las palabras clave. ¿Sí? Después vamos a volver a esta página. Vamos a hacer clic en Search. Vamos a ver los resultados que hay. entonces tengo un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil noventa y cinco documentos. Ese número es alto, es bajo, es bueno, es malo. No sé. En otras plataformas muero acá. Hago una búsqueda y me dicen hay un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil documentos y nada más. Nosotros acá vamos a ver qué hay detrás de ese número. ¿Sí? Como estoy registrado yo puedo guardar esta búsqueda. Formar una alerta. ¿Sí? Si no estoy registrado y voy a Set Alert en vez de aparecerme este cuadrito me va a aparecer un cuadro que me diga Regístrate o Loguéate. En cambio acá como estoy registrado puedo cambiarle el nombre a la alerta. Puedo agregar correos. Por ejemplo si nosotros somos un grupo de estudio yo puedo agregar el correo de todos ustedes y van a recibir la misma información que yo o un correo con frecuencia mensual, semanal o incluso diaria. ¿Por qué frecuencia diaria? Porque recuerden que en Scopus trabajamos con más de cinco mil editoriales. ¿Sí? Entonces en algún momento del día cualquiera de estas editoriales está publicando algo nuevo en Scopus. Entonces puedo recibir esa información y no me tengo que andar metiendo en Scopus todos los días sino que puedo investigar en otras bases. Puedo elegir por ejemplo artículos de Open Access. Voy a iniciar una investigación y como requerimiento o propuesta quiero que todos los artículos que yo utilice como referencia sean de acceso abierto para que todo el mundo los pueda leer. Voy a tener el top ten de los años de publicación. El top ten de autores, áreas, tipos de documento, afiliación, o sea, instituciones y también idioma. Entonces yo quiero los artículos en español y veo que hay 12.147. Fíjense cuántos hay en inglés. Y hoy en día por suerte contamos con traductores semisimultáneos entonces no voy a perder esa información. Si hago clic en el resultado en español voy a ver esto que les decía de que el título, el abstract y las palabras claves están primero en inglés y después en español en este caso o en el idioma que elija el autor publicar. Título abstract y palabras claves van a estar en inglés en el cuerpo del documento en este caso va a estar en español. Pero vemos por ejemplo el título que está en inglés de epidemiología del síndrome de uremic de uremic de uremic en la Argentina etc. lo mismo en este caso y lo mismo en este caso. A ver qué pregunta para entrar a buscar el escopo que vos entrás debemos ingresar a la página de... No Facundo no es libre y gratuito sino que la institución se suscribe. Por supuesto que va a depender del tipo de acceso algunos ingresan por la institución o como bien decía Adrián algunos por VPN depende del país y depende del tipo de conexión que tengan pero te sugiero que te contactes con el referente de tu biblioteca. Las arletas son para que Scopus me dice cuando uno artículo exactamente María Alejandra lo que nos va a avisar Scopus en las alertas es nos va a llegar un correo con el título del documento. Entonces después ingresamos al correo y a partir de ahí vamos a poder ingresar a los datos. ¿Qué pasa? Yo tengo acá los 10 últimos años de publicaciones si yo quiero ver todos los datos voy a ir a View All Sí Oscar te podés registrar en el preview sin problema. Voy a ir a View All y voy a ver que el documento más antiguo es de 1886 solamente tiene 134 años y voy a poder ver año a año cuánto se fue publicando en Scopus de vuelta recordemos siempre esto es universo Scopus en Scopus sobre este tema. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno por ejemplo yo quiero hacer una línea de tiempo en esa línea de tiempo lo que voy a analizar es por ejemplo entre 1920 y 1929 quién era el referente sobre este tema entre 1930 y 1939 entonces voy a ir viendo por ejemplo cantidad de citas cantidad de artículos publicados cómo fue modificándose este tema a lo largo de cada década. Les había dicho que tenemos el repositorio de información eso lo podemos ver acá en Mendeley Data hago clic con el botón derecho se va a abrir una nueva ventana y esta va a ser la ventana de búsqueda sobre los datos adicionales los repositorios de datos acá me reconoció la misma búsqueda que hice en Scopus pero yo quiero solamente información sobre Human Antibodies y hago la búsqueda pero esta búsqueda no se modificó sino que se modificó solamente esta y veo que hay 13.440 resultados y yo solamente quiero imágenes ¿sí? ¿por qué? porque en la institución donde estoy no tengo acceso a imágenes sobre anticuerpos entonces acá lo que tengo son los títulos de los artículos que están indexados en Scopus que además eligieron colocar información sobre imágenes entonces acá voy a tener toda esa información a partir de ahí voy a poder acceder acá me dice que sobre anticuerpos hay 46.148 documentos les había dicho se puede ordenar por el más nuevo el más viejo el más citado el menos citado por relevancia relevancia no implica la relevancia que nosotros consideramos en español o sea importancia peso sino que relevancia simplemente hace referencia a la cantidad de veces que la frase o palabra es repetida en el artículo ¿sí? se había dicho que podemos hacer análisis de citas entonces ¿cómo hacemos ese análisis de citas? acá tenemos el documento más citado se había mostrado en el ejemplo de 1979 y tiene 43.380 citas supongamos que soy uno de los afortunados autores de este documento y quiero analizar estas citas quiero saber qué quiere decir este número si cada vez que nosotros vamos que el cursor se convierte en manito quiere decir que tengo acceso a esa información entonces habría acá estas 43.380 citas que es lo que vemos en el ejemplo acá vemos el título del documento veo que fue citado durante bastantes años y puedo también acá ordenar los abstracts del más nuevo al más viejo el artículo más citado sobre la cita de mi artículo ¿sí? y quiero analizar los resultados entonces por ejemplo soy el autor de este documento y la verdad que quiero empezar a conectarme con gente de otro mundo y cómo hago hola ¿qué tal? me presento soy el autor de este artículo te mando el artículo fíjate no lo que puedo hacer es analizar estos resultados y como vimos en el ejemplo ver por ejemplo quién es el autor que más citó o la afiliación que más me citó entonces por ejemplo voy a los documentos por autor y veo que Valenta me citó 118 veces puedo ver esos documentos a la vez puedo analizar esos documentos es muchísima información que tenemos entonces me quiero conectar con Valenta y la verdad que es un autor que vengo siguiendo Rudolf no sabía cómo contactarme hola Rudolf ¿qué tal? soy Gabriel el autor de este documento que vos citaste tantas veces ¿cómo andás? quería saber en qué andabas y estamos trabajando lo mismo nos podemos poner en contacto etcétera etcétera tenemos una consulta si la búsqueda se hace con un término en inglés y requiero también los artículos en español ¿no es necesario que refleja la búsqueda en inglés? no María como vimos Scopus cuenta con un filtro de idioma así que yo hago la búsqueda en inglés del término y después simplemente tengo que ir a la parte de español para encontrar los documentos que quiera en español por supuesto que también puedo abrir documentos en inglés y traducirlos pero si si los artículos los quiero en español como vimos es simplemente ir a al área de español y hacer clic en el resultado o solamente filtrar por documentos en español como dijimos título abstract y palabras claves va a estar en inglés siempre pero el cuerpo del documento va a estar en español de esta manera yo me puedo poner en contacto con este autor me pongo en contacto con este autor tengo una base sólida sobre la cual contactarme porque le digo mirá me citaste 118 veces no conozco bien me dijeron que está muy bonito te parece si nos juntamos a tomar un café los artículos de acceso abierto pueden abarcar publicaciones de cualquier año ¿no son aquellas a partir de ese Claudio necesitaría que me reformules la pregunta no queda del todo claro o sea el artículo de acceso abierto es como cualquier otro artículo o sea empiezan a contar sus citas desde que se publica etc no no tiene ningún trato especial desde que se publique el artículo está indexado en Scopus lo que tiene bueno que una vez que la información está indexada en Scopus queda en Scopus yo publico una revista por ejemplo por 10 años la publiqué del 2001 al 2010 después la dejamos de publicar bueno la revista queda indexada esos años quedan indexados para consultas como vimos así yo me puedo contactar con autores me puedo contactar con instituciones todo a través del análisis de las citas si o sea acá estamos analizando las citas tengo esa información y hago el análisis correspondiente entonces por ejemplo me quiero contactar con alguna institución tengo que ir a por ejemplo afiliación y veo cuál es la institución que más veces me citó ah el centro de investigación científica en Francia perfecto Harvard Tokio entonces de esta manera yo me puedo poner en contacto con instituciones de otros países palabras claves descriptores de DEX que serían DEX Claudia y todavía no empezamos a analizar los resultados yo les había dicho que por ejemplo podemos incorporar información a Mendeley desde la página principal hice clic acá o sea me señaló todos los documentos si voy a la flechita me dice elegir otro todos los documentos sobre anticuerpos o solamente elegir la página quiero todos porque estoy iniciando mi investigación sé que son un millón de documentos pero una vez que los tengo en Mendeley los puedo analizar de otra manera los voy a guardar en Mendeley si hago clic en la flechita me va a decir a donde lo puedo mandar si elijo Mendeley no puedo elegir nada de la información que tengo adicional acá ¿por qué? porque como Scopus ya conoce la información que requiere Mendeley la va a elegir automáticamente lo mismo Saibal ¿sí? ahora ¿qué pasa? si yo voy a Exlibris ¿sí? de Reports y lo quiero mandar para ese gerenciador si me deja elegir lo mismo por ejemplo para el Note o Sotero puedo elegir la información entonces elijo Mendeley elijo Export y me va a decir si lo quiero guardar a Mendeley solamente los primeros 500 documentos claro es un millón 400 mil documentos y si es en CBS Separated Values formato de Excel me va a elegir los primeros 20 mil entonces voy a tener que ir reservando registrándolo varias veces tenemos tres comentarios para guardar el Sotero tenemos que ir acá Save to Mendeley y elegís RIS format y ese es el formato para Sotero puedo usar palabras puedo usar como palabras clases virtuales de ah perdón sí Claudia se pueden utilizar el tema es de vuelta siempre es más fácil trabajar de lo general a lo particular si el descriptor que vas a utilizar es un formato común es una palabra común y por ejemplo no sé algo general como puede ser en latín vas a encontrar más información ¿sí? ahora si la palabra es en español vas a encontrar solamente información en español el tema es de vuelta obtener la mayor cantidad de información posible siempre así es como nosotros podemos incorporar información de forma masiva ¿sí? todavía no pasamos de esta página y ya analizamos citas guardamos información vimos el dato más antiguo sabemos los 10 autores que más publicaron y pudimos hacer el filtro de idiomas vamos a analizar los resultados ¿sí? ¿por qué? porque tengo este dato 1.474.095 documentos son muchos son pocos ¿de qué me sirve? es un dato importante parece un número alto ¿sí? ahora ¿qué pasa? hay una palabra que nos va a guiar por todo escopos que es depende no le tengamos miedo al depende ¿sí? 1.474.000 documentos ¿es mucho o es poco? depende ¿sí? porque si es todo lo que voy a leer en mi carrera es lo único que voy a leer mía puede resultar hacer hasta poco porque por supuesto no van a servir todos ahora si los tengo que analizar de un mes para el otro sí va a ser mucho entonces vamos a analizar este número con toda la información que nos brinda escopos tenemos 1.474.000 como vimos de 1886 al 2020 vemos cómo fue avanzando no la producción sobre este tema a nivel mundial sino la cantidad de documentos que fueron indexados año a año en escopos ¿sí? entonces vemos que el pico se dio en 2014 en 2020 hasta ahora hay 11.709 estamos en abril y ya hay más de 11.700 documentos que puedo como dice ahí el iconito que se convierte en mano los puedo auditar los puedo analizar acá tengo la cantidad de documentos por publicación por autor por afiliación tipo de documento etcétera yo quiero buscar un referente viene Adrián de la biblioteca y me dice Gabriel invito que busquemos un referente a nivel mundial sobre anticuerpos entonces yo le digo perfecto nos metemos en Google que Google tiene todas las respuestas y lo que hacemos es buscar un referente a nivel mundial sobre anticuerpos ¿sí? y tengo nada más que 7.110.000 páginas para revisar para buscar cuál es el referente a nivel mundial sobre anticuerpos tengo la Organización Mundial de la Salud el New York Times me habla todo sobre coronavirus después no tengo ningún nombre ¿sí? o sea no me dice esta es la lista de referentes entonces tengo que ir revisando cada una de estas páginas etcétera etcétera y supongamos que encontramos en Google una lista de los referentes vamos a confiar ciegamente en esa información entonces cuando viene Adrián y me pregunta ¿quién es el referente a nivel mundial sobre anticuerpos? y le digo es este doctor ¿y por qué? porque me dijo Google bien ¿qué pasa? todo depende del nivel de información que nosotros estemos manejando y de qué tan seguros estemos de nuestra respuesta entonces viene Adrián me pregunta ¿quién es el referente a nivel mundial sobre anticuerpos? me voy a meter en Scopus voy a buscar ese concepto y voy a ir a documentos por autor y acá es donde arranca el análisis del referente ¿sí? yo lo que tengo que hacer es empezar a medir esas variables de las cuales estamos hablando nosotros vamos a ver cuatro solamente hay muchísimas más Scopus no es la única base pero vamos a trabajar solamente cuatro variables en Scopus ustedes pueden incorporar las variables que quieran entonces vamos a ver la primera variable porque esto tiene que ser producción ¿sí? un autor para ser considerado un referente tiene que tener documentos publicados indexados para saber sobre qué habla cómo se habla qué impacto tiene sobre ese tema entonces tengo el primero voy a ir por una cuestión lógica es el que más producción tiene es un referente bueno como dijimos hay un mantra que nos va a acompañar durante todo Scopus que es depende ¿sí? yo puedo tener 5.000 documentos indexados en Scopus y no ser un referente ¿por qué? porque no cumplo con las otras variables y ahora vamos a ver cuáles son la primera ya la tiene producción entonces aquí vemos todas las variables del nombre todos los temas sobre los cuales se escribe cómo fue modificándose su producción en las barras azules y la cantidad de citas en los puntos rojos ¿sí? es lógico que pase esto que por ahí años en donde no produjo tanto tenga más citas porque son las citas de los documentos anteriores entonces tenemos la primera variable que es producción y es Judas Johnfeld la cumple ¿sí? lo otro que tiene que tener son citas por supuesto o sea tiene que ser un autor que otros autores estén citando entonces vemos que Judas Johnfeld tiene 7.540 citas siempre en el universo Scopus ¿sí? no me cabe duda que tiene muchas más citas en muchos más documentos pero en Scopus tiene 71.540 citas muchísimas en 41.000 documentos esto también este análisis es importante hacerlo o sea no solamente la cantidad de citas sino en cuántos documentos acá tiene poco más de una cita por documento distinto sería tener 71.000 citas en 20.000 documentos quiere decir que lo citan muchas veces por documento acá lo citan pocas veces por documento entonces tiene dos variables producción y citas la variable número 3 es el H-Index es este medidor de impacto de los autores de los cuales les hablaba ¿sí? lo bueno del H-Index también es que una vez que logro ese H-Index ya queda este H-Index a este autor le va a quedar hasta acá solamente le queda subir como habíamos visto está directamente relacionado con la cantidad de documentos que tiene indexados en Scopus ¿por qué? porque la mayor cantidad de documentos indexados en Scopus mayor posibilidad de tener H-Index alto entonces volvemos a la pregunta anterior si yo tengo 5.000 documentos indexados en Scopus ¿soy un referente? si yo tengo un H-Index 5.000 documentos indexados y tengo un H-Index de 3 no me cita nadie a nadie le importa lo que escribo ¿sí? ¿por qué? porque tengo mucha producción pero poco impacto por otro lado si tengo un H-Index de 3 porque tengo solamente 3 documentos indexados en Scopus y tengo 25.000 citas en cada uno de esos documentos ¿soy un referente? tampoco ¿por qué? porque tengo mucho impacto pero poca producción y entonces hay que encontrar un equilibrio entre todas estas variables ¿pero cómo llegamos a 111? ¿sí? porque como ven el H-Index no se calcula sino que se mide se observa no hay un algoritmo para llegar a este número no hay una cuenta sino que básicamente tenemos todos los documentos que tiene y juega John Feig indexados en Scopus y estas son las citas que recibió cada documento ¿sí? como ven las puedo auditar también puedo auditar cada una de las citas en cada documento ¿cómo llegamos a este número? a 111 supamos que colocamos los títulos en una columna de Excel y en otro la cantidad de citas estos documentos están ordenados por cantidad de citas de vuelta cantidad de citas en documentos indexados en Scopus por eso los podemos analizar empiezo a bajar y tengo que ver ¿qué documento tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista? entonces veo que este documento tiene 114 citas y está en la posición 111 entonces así es como se determina el H index si este documento recibe dos citas más en publicaciones indexadas en Scopus y Ejuda va a tener un H index de 112 ¿qué quiere el autor? que todos los documentos que están acá abajo empiecen a recibir citas en documentos indexados en Scopus ¿para qué? para subir su H index cuando comencé a trabajar este autor tenía H index de 109 así que fue subiendo bastante en dos años subir dos puntos bueno es un buen reconocimiento sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de citas que tiene que tener el documento ¿qué va a pasar con los documentos que estén acá arriba? ¿le sirven al autor? sí le van a servir pero para sumar citas no va a modificar su H index supongamos que este documento mañana recibe 5000 citas perfecto va a pasar a ser el documento número 1 y este va a pasar a ser el documento número 2 nada más lo que quiere el autor es que todos estos documentos empiecen a recibir citas en documentos indexados en Scopus volviendo a nuestro análisis tenemos ya tres variables tenemos la variable producción y Ejuda Schoenfeld la cumple tenemos la variable citas y Ejuda Schoenfeld la cumple y tenemos la variable H index 111 Ejuda la cumple ¿cuál es la última variable que vamos a ver hoy? ustedes pueden agregar la cantidad de variables que quieran ¿cuál es la última variable que vamos a ver hoy? y es la más importante por eso la menciono al final es la variable tiempo ¿sí? la variable de tiempo nos va a dar los autores con mayor producción en un periodo determinado y yo estoy trabajando sobre los últimos 20 años en anticuerpos y acá tengo desde 1886 134 años y veamos este dato también 1.474.000 documentos en 134 años vamos a ir al año 2001 para analizar los últimos 20 años vamos a ver Johnfeld, Dubé y Goldenberg Vincent veamos esta lista también memorícense algunos nombres y vamos a ver si cambian o no cambian Johnfeld sigue primero pero Dubé que está a la segunda hora está a cuarto subió Montefiore subió Vincent y aquí trabajó esto se fue modificado y esto también ahora ¿qué pasa? dijimos que en 134 años se generaron más de 1.400.000 documentos en los últimos 20 años se generaron más de la mitad esto ¿qué nos dice? en los últimos 20 años se generó más información que en los últimos 114 es muchísima la información que se generó sobre este tema este análisis ustedes lo pueden hacer sobre el tema que más les interesa volviendo al análisis de autor vemos que Johnfeld sigue primero es el que más producción tuvo ¿sí? y por qué este es el análisis más importante y es el primero que tienen que hacer lo primero que tienen que hacer es elegir el periodo de tiempo con el cual quieren trabajar ¿por qué? porque supongamos que empiezan a trabajar con un autor lo investigan hacen todo el análisis y cuando hacen el periodo de tiempo con el cual quieren trabajar no está primero no está segundo o sea desaparece de la lista no está ni siquiera en el top 10 porque se retiró o ya no escribe etcétera etcétera entonces es importante hacer primero este análisis ¿hay alguna duda acerca de esto? perfecto bien seguimos entonces por supuesto que así como hicimos el análisis sobre autor podemos hacer el análisis por ejemplo por publicación por afiliación quién es el que más publicó el país etcétera ahora vamos a hacer el análisis sobre las publicaciones acá ya tenemos toda la información ya analizamos las cuatro variables del autor producción citas h-index y el periodo de tiempo recuerden que ese es el primer periodo el primer filtro de la primera variable que tienen que analizar vamos a ir a la página principal y vamos a empezar a hacer el análisis de las publicaciones ¿si? para eso vamos a tener dos ventanas abiertas vamos a abrir esta que es compare sources y vamos a ir a sources entonces acá bueno está una explicación sobre lo que es el sitescore como les había comentado es abarcativo transparente es actual y es gratis ¿si? entonces yo acá tengo todas las publicaciones que están indexadas en Scopus libros, revistas todo voy a Adrián le digo mira tengo mi tesis a donde lo puedo publicar y me dice metete en Scopus y busca la mejor publicación para publicar tu documento perfecto le hago caso voy a Scopus voy a sources ordeno por sitescore ¿si? supongamos que la institución pide que tenga un Simago o un Snip determinado lo puedo ver simplemente tengo que ir acá a la flechita y ordenar por Snip o Simago les diría que en el 95% de los casos si la revista tiene un sitescore alto va a tener un Snip o un Simago alto también excelente Milce bienvenidos desde Paraguay vamos a estar trabajando con la gente de Zico muy intensamente así que estén atentos también entonces me metí en sources de Scopus busqué filtré por sitescore y veo que la mejor revista tiene un sitescore de 160 para que quede claro cómo funciona la sitescore básicamente dice que cada artículo de esta publicación recibió 160 citas en publicaciones indexadas en Scopus eso es lo que dice el sitescore cuántas citas recibe cada artículo publicado por supuesto que es un promedio ¿están los micrófonos encendidos todavía? bien ahí ya están apagados entonces me meto y veo que la primera es la de revista de cáncer para clínicos voy a publicar en esta revista de vuelta repito el mantra de Scopus que es depende ¿sí? puedo atender de varias cosas primero la disciplina ¿sí? mi artículo no es sobre cáncer sino que es sobre comportamiento de compradores indecisos en el supermercado no es de cáncer no es de enfermedades no es química sino que es de marketing después vamos a explicar acá los cuartiles es de marketing entonces voy a ir acá voy a buscar por área de investigación voy a poner marketing y ahí me aparece ya marketing ¿sí? entonces voy a aplicar y me van a aparecer las publicaciones de marketing que hayan tengo 263 publicaciones y acá ya tengo todas las revistas de marketing ¿sí? entonces ¿qué pasa? ¿voy a publicar en la número 1? bien de vuelta depende habíamos hablado de los cuartiles ¿sí? acá yo puedo elegir restas de primer cuartil segundo, tercero o cuarto hay una pregunta ahí de un compañero un colega acerca de publicar la tesis la tesis está aprobada todo el mundo me dice la tengo que publicar excelente es mi primer artículo ¿sí? la tesis ya tiene formato de artículo era uno de los requerimientos la tengo aprobada la puedo publicar la voy a mandar a la revista número 1 de marketing en el caso de que sea de marketing supongamos bueno la respuesta es depende ¿sí? ¿de qué depende? de mis objetivos y los objetivos de la institución ¿qué pasa? las revistas de primer cuartil y si hay algún investigador publicado por favor siéntase libre de comentar esto es siempre bienvenido las revistas de primer cuartil son las de mayor impacto las que más citas traen las que más disabilidad lleven cuando voy a publicar un artículo voy a emitir un artículo para ser publicado en una revista de primer cuartil hay una preguntita clave que es ¿usted está enviando este documento a otras editoriales? si yo respondo que sí me va a sacar del formulario no voy a poder continuar ¿por qué? porque cuando mandamos un documento a publicar tenemos que tener dos periodos de tiempo en consideración primer periodo de tiempo tiempo de respuesta hoy en día un editorial está tardando entre seis meses y un año en contestar si va a publicar o no y segundo periodo de tiempo que tengo que considerar es el periodo de publicación supongamos que lo manda a la revista en seis meses me contesta que sí que me van a publicar pero me van a publicar en dos años ¿me sirve o no me sirve? como siempre depende depende de mis objetivos y depende de los objetivos de la institución si mi institución me pide dos artículos indexados por año para mantener una subvención un bono o lo que sea no me va a servir si no tengo ya mis documentos publicados tenemos un comentario hay un micrófono abierto gracias por el comentario el honor segundo y tercer cuartil suele pasar lo mismo bien excelente gran comentario por supuesto que va a depender de la disciplina ¿sí? o sea disciplina es que por ahí las revistas del primer cuartil son más exigentes ya las del segundo y tercero no y lo puedo mandar a más de una entonces suponiendo que solamente las revistas del primer cuartil no me permiten mandarlo a más de una elijo las del segundo o tercer cuartil esas editoriales que no tienen esta pregunta ¿sí? y lo puedo mandar a más de una ahora ¿por qué las revistas del primer cuartil o segundo cuartil tienen esta pregunta? porque cuando uno manda el documento el artículo para ser publicado no es que simplemente se fija en la ortografía el formato de las citas si los gráficos son lindos etcétera no, no, no hacen todo un estudio para ver si por ejemplo el artículo fue plagiado si la información es verídica si es información confiable ¿sí? entonces hay muchos recursos que se utilizan por parte del editorial para publicar el documento en cuestión entonces por eso es que las revistas de primero o segundo cuartil se pueden dar por así decirlo el lujo de pedir exclusividad si yo ya tengo un par de documentos publicados y quiero tener un poco más de visibilidad bueno si lo puedo mandar puedo aclarar que ya fue publicado en estas revistas etcétera es por eso que no lo voy a mandar a la revista número uno si es mi primer artículo o si lo puedo mandar pero tengo que considerar que por ahí me responden de acá a un año y que me van a publicar en dos o tres años quizás y vamos a ver de qué depende cuándo me van a publicar entonces voy a bajar más en la lista suponiendo que acá tengo todos los títulos y voy a elegir otras publicaciones ¿sí? entonces elijo el Journal of Purchasing and Supply Management Electronic Markets y Journal of Retailing and Consumer Services para considerar para publicación entonces acá es donde empezamos a hacer el análisis de la publicación ¿sí? primer dato importante periodo de indexación si la revista no está indexada en Scopus todo lo que fue publicado ese año en la revista no aparece en Scopus así como todo lo que fue indexado permanece lo que no va a ser indexado no va a aparecer no es que si la revista no fue indexada el año pasado y esté indexada este año aparece lo del año pasado no solamente aparece lo publicado por la revista en ese año entonces lo primero que me voy a fijar es el periodo de indexación el Journal of Marketing la revista número uno vemos que tiene algunos altos ¿sí? sin embargo del 96 al presente está indexada el Journal of Purchasing and Supply Management está indexada del 2003 al presente perfecto Electronic Markets del 2009 al presente perfecto y el Journal of Retailing and Consumer Services del 94 al presente perfecto tengo cuatro publicaciones de las cuales me van a quedar tres ¿por qué? porque esta es la número uno me fijé que tiene saltos de indexación ¿sí? pero como es la número uno no tengo muchas posibilidades de que me publique entonces la voy a cerrar acá ya tengo los títulos de las otras tres publicaciones y voy a elegir los títulos y voy a ir acá a esta ventanita que abrí que era Compare Sources y esto me va a servir para comparar las publicaciones entonces acá me pide el título el ICCN o la editorial como tengo los títulos voy a poner que lo busque hay una sola y lo va a graficar el Journal of Purchasing and Supply Management tengo Electronic Markets lo agrego y las va a ir comparando y después tengo el Journal of Retailing and Consumer Services como ven esto se puede hacer hasta con 10 títulos nosotros nos vamos a hacer con tres ustedes pongan hasta 10 títulos los títulos que ustedes quieran pero esto nos va a servir para comparar las publicaciones para graficarlas acá estamos viendo el Size Score ¿sí? y vemos que las tres tienen tendencia a la suba ¿sí? menos el Journal of Purchasing and Supply Management que bueno bajó un poquito pero están las tres más o menos en lo mismo entonces acá es donde yo voy a empezar a comparar diferentes variables lo otro que voy a comparar es la cantidad de citas por año cuántas fueron recibiendo ¿sí? entonces veo que el Journal of Retailing and Consumer Services recibió en 2020 ya recibió 3200 esta recibió 935 y esta recibió 367 lo otro que tengo que ver es la cantidad de documentos por año y acá es donde entra una variable muy importante ¿por qué? porque por supuesto a mayor cantidad de documentos que publiquen mayor posibilidad de ser publicado tengo entonces veo por ejemplo que el Journal of Purchasing and Supply Management publicó en 2020 tiene publicados hasta ahora 17 documentos Electronic Markets 22 pero esta tiene 219 entonces tengo que también considerar mi situación mi situación es soy un autor no publicado es mi primer documento y la verdad que quiero o tengo que estar indexado en Scopus ¿a dónde lo voy a mandar? tengo que mandarlo a revistas ¿dónde? lo puedo mandar a más de una editorial por vez estas tres me lo permiten supongamos ¿no? para el ejemplo son tres revistas de mi área tienen Sitecore ¿sí? tienen citas y tengo que ver la cantidad de documentos entonces si es por cantidad de documentos me conviene esta que publicó 219 documentos estas dos publicaron 22 y 17 respectivamente ya tenemos distintas variables Sitecore años de indexación vimos que las tres lo cumplían citas y cantidad de documentos hay un análisis más que puedo hacer esto también le sirve a los bibliotecarios que son las áreas de cobertura ¿sí? esto lo voy a ver acá son las categorías en las cuales compite cada revista entonces ¿qué pasa? habíamos dicho que me convenía John a los retailing a consumer services que es esta pero solo cubre marketing si mi documento si mi artículo es solamente para marketing perfecto ¿sí? o sea me va a leer solamente gente de marketing entonces voy a tener un público muy acotado tengamos en cuenta también los percentiles están en percentil 89 es la posición tiene la posición número 17 en una categoría de 161 publicaciones no está nada mal entonces si me cierra por cantidad de documentos por área de cobertura lo mando acá no hay problema la otra es el Journal of Purchasing and Supply Management que cubre estrategia y management y marketing también y en las dos está bien posicionado ahora fijémonos que en esta es la posición número 20 y está en el percentil 87 y acá está la posición 42 y está en el percentil 89 está mejor posicionada ¿por qué? porque a pesar de tener una posición más baja en relación compite con más revistas entonces eso también lo tengo que analizar ¿sí? acá estamos haciendo un análisis muy fino esto es un análisis muy específico para considerar una revista ya sea para publicar o para suscribir acá ya tenemos el primer comentario o usen los micrófonos encendidos a ver ahí están cerrados entonces yo tengo que considerar no solamente la posición de la revista sino también con cuantas revistas compite ¿por qué? porque ¿cuál va a ser la mejor revista? ¿la 10 o la 30? si la revista número 10 compite con 20 va a estar en la mitad de la tabla si la revista número 30 compite con 500 va a estar mucho más arriba entonces estamos analizando las áreas de cobertura esta cubre solo marketing esta cubre estrategia de negocios y management y marketing y electronic markets cubre economía y econométrica y tiene percentil 93 altísimo negocios y management internacional percentil 92 altísimo marketing percentil 88 gerenciamiento y tecnología de la innovación percentil 88 y ciencias aplicadas de la computación cinco áreas o sea tengo un público mucho más amplio para publicar quizás me conviene esta si yo quiero llegar a un público más amplio pero tengo que considerar que por ahí me va a publicar más tarde porque publica menos documentos como bibliotecario si me piden una publicación de marketing voy a elegir esta ¿por qué? porque estoy cubriendo cinco áreas yo no correría solamente con el costo de la suscripción de esta revista sino que lo puedo compartir con la facultad de economía incluso hasta con la facultad de ingeniería para el tema de ciencias de la computación ¿alguien más no está viendo la pantalla? ¿o están todos viendo ahora? ok perfecto ok refresca si no el navegador cerralo y vuelve a abrir ¿quién era? perdón Lorena gracias a los demás por contestar entonces ¿se entendió cómo es que voy a hacer el análisis de la publicación? ya sea o para publicar o para suscribir lo primero que hago es buscar por área en este caso marketing voy a filtrar por cuartil ¿sí? tercero cuarto y voy a ir a compare sources ¿cómo llegué a compare sources? desde Scopus desde la página inicial acá tengo compare sources lo voy a abrir en otra pestaña tengo el compare sources y acá tengo graficada toda la información que necesito documentos por año si yo tengo que por ejemplo Simago lo tengo que analizar o Site Score o SNIP citas documentos por año artículos de revisión porcentaje de artículos no citados por supuesto que el último año va a ser más alto ¿por qué? porque todavía no entró en circulación ¿sí? esto el año que viene va a estar acá abajo y también las áreas de cobertura a ver perfecto las áreas de cobertura ¿sobre esto hay alguna duda? no María bien perfecto y ahora vamos a ver para qué sirve indexar en Scopus ¿sí? porque hablamos del proceso de indexación y ahí vimos el análisis de las citas etcétera etcétera excelente Juan Diego me alegro es la idea que conozcan todo lo que pueden hacer con la plataforma ¿para qué nos va a servir indexar en Scopus? tener visibilidad ¿sí? como vimos es la base más grande en muchas instituciones es la primer fuente de consulta nosotros vamos a poder hacer análisis de citas como vimos yo puedo hacer análisis de citas tanto de mis artículos como de los documentos por ejemplo vamos a volver a Scopus ¿sí? y yo puedo hacer por ejemplo análisis de las citas de esta publicación entonces acá tengo 1960 citas y acá tengo las citas de la publicación yo las puedo exportar las puedo analizar cerramos en en 10 minutos y en menos Lorena a ver es una cuestión de uso y de suscripciones ¿sí? esto en realidad no eso sería publicidad no no sé si hay un artículo vamos a hacer análisis de colaboraciones ¿sí? yo puedo ver por ejemplo cuáles son las instituciones que más me están citando podemos hacer programas de intercambio ¿por qué? porque como vimos yo analizo mis citas como autor o mis citas como institución por ejemplo Adrián decía lo de las publicaciones de un cuyo se pueden analizar esas citas ¿sí? y después puedo ver por ejemplo de qué institución me están citando integrar un programa de intercambio mandar a mi editor a mis autores que vengan a ver cómo trabajamos etc. y puedo tener bases más sólidas para estos intercambios para estos contactos ¿sí? ya sea como institución o como investigador si un investigador me quiere ir a investigar a no sé a Moscú o a donde sea me fijo y me están citando desde esa universidad o de esa ciudad y puedo presentarme de otra manera información comprobable como vimos porque se puede auditar y puedo hacer un seguimiento ¿sí? yo puedo ver por ejemplo todos los meses cuántas citas van recibiendo mis publicaciones por supuesto también hacer un mapeo entonces puedo ver por ejemplo si tengo más impacto en América América del Norte América del Sur Europa Asia etc. volvemos a las preguntas frecuentes que son con las que iniciamos esta presentación para cambiar el serios copos para iniciar una investigación con información de más de 5000 editoriales ¿sí? yo voy a tener información acumulada de 5000 editoriales en una sola plataforma ¿por qué me conviene crear una cuenta de usuario? para poder crear alertas guardar búsquedas y optimizar resultados Scopus funciona como Google va reconociendo patrones de búsqueda si yo no me registro todos los usuarios que estén utilizando Scopus van a estar de una manera u otra contaminando mis búsquedas entonces si me registro me va a ir dando sugerencias más precisas ¿cómo encontrar un referente a través del perfil de autor? como vimos ¿y qué variables tener en cuenta? nosotros vimos cuatro ustedes pueden poner la cantidad que quieran ¿sí? lo que vimos es toda información comprobable y auditable vimos que se puede analizar por H-Index cantidad de publicaciones cantidad de citas y sobre todo el periodo de publicación el primer filtro que sea el tiempo ¿cómo encontrar la mejor publicación? a través de la comparación en Sources a través del Comparer Sources gráficamente vimos la cantidad de documentos como fomentando el Site Score etc. ¿y qué variables tener en cuenta a la hora de considerar una publicación ya sea para publicar o suscribir algunas de las que vimos ¿sí? son Sources por cantidad de citas recibidas los percentiles ¿sí? o sea la representación en cada una de las áreas de cobertura y los años de indexación tengo la impresión que en ciencias sociales hay menos publicaciones indexadas en Scopus en especial a nivel latinoamericano ¿qué otras bases de datos son las más relevantes? María hay muchas bases yo no te las puedo nombrar por supuesto porque no no me corresponde hay otras bases en realidad todo esto va a depender siempre de la oferta de información que haya Scopus recolecta la información que está en el mercado entonces si hay mucha información de un área va a estar indexada y también va a depender de la propuesta de información que haya de otras áreas pero todas las áreas están debidamente cubiertas por supuesto decir va a haber áreas con mayor cantidad de información que otras estamos en Instagram si quieren nos pueden seguir arroba las elsevier ahí van a también encontrar tutoriales videos cortitos sobre cada una de las características tanto de Scopus como de ScienceDirect como también de Mendeley y ahí les dejo mi correo para cualquier duda Adrián si querés hacer un comentario adelante bienvenido bueno primero que nada vuelvo a decir gracias Gabriel por esto hemos llegado a tener 171 personas conectadas así que sorprendido colegas de Colombia Ecuador de Paraguay como Emilce que es Emilce Sena que es una gran referente en todo este tema de cibermetría así que bueno insisto seguiremos haciendo este tipo de capacitaciones gracias Gabriel por por darnos este espacio y por hacer estar siempre en contacto para y predispuesto para dar estas capacitaciones y que nos sigan desde la Universidad Nacional de Cuyo seguiremos mañana tenemos otro tipo de capacitaciones con otros proveedores así que esta semana y la semana que viene seguiremos haciendo esto perfecto gracias a vos Adrián siempre por estar bien predispuesto y por por estar en contacto te habían pedido el correo así que vamos a publicarlo Adrián va a estar repartiendo compartiendo repartiendo repartiendo la presentación con quien se lo pida les agradezco a todos su tiempo yo voy a parar la grabación ahora pero si alguno tiene alguna pregunta alguna consulta en especial quedo disponible muchas gracias a todos gracias